Hoy os traigo el mejor truco de dinero en GTA V Online hasta el momento, como veis aquí, es una locura vender una opresor por 3.800.000. Antes de empezar, entra a mi página web, Critica al GTA V, y te ayudamos a pasar de pobre a millonario como este cliente, aquí veis el antes y el después, y su opinión, obviamente positiva. Si quieres ser millonario, hoy mismo entra a mi página web, que está en la descripción, y te ayudamos. También tienes mi Instagram en la descripción de este vídeo, sígueme ya, es Critica al GTA V, porque ahí también te ayudamos a ser millonario. Así que, ¿a qué esperas para entrar a mi página web y seguirnos en Instagram para convertirte en millonario en GTA V ahora? Dicho esto, vamos a comenzar con este truco porque es una locura. Bueno gente, lo primero que haremos será ir a cambiar personaje en nuestro menú de GTA V, y una vez que estamos en cambiar personaje, o creamos un segundo personaje si no teníamos, o si teníamos un personaje secundario, lo borramos y creamos uno nuevo. Aquí le damos a aceptar, copiar el nivel al segundo personaje, como yo he hecho, y ya hemos creado un segundo personaje. Como digo, si no tenías segundo personaje, lo creas, y si ya lo tenías, lo borras y lo creas de nuevo. Aquí estamos con el segundo personaje, ¿vale? Ya, y lo que tenemos que hacer para este truco es, básicamente, como veis, tengo 13 millones, ¿vale? Lo que vamos a hacer es comprar coches gratis. Os recomiendo el Deluxo o la Oppressor. La Oppressor da más que el Deluxo. Yo lo voy a hacer con la Oppressor porque es lo que da más. Lo que haremos será darle a comprar y desconectar el internet. Al momento en el que le damos a comprar, desconectamos el internet, ya sea desde ajustes de red o quitando el cable de internet. Ahora lo conectamos nuevamente cuando nos da la alerta de que el internet se ha caído y entramos de nuevo a una sesión de GTA Online por invitación. Ahora ya tenemos el mismo dinero y una Oppressor gratis que vamos a vender. Lo que voy a hacer es poner reaparecer en el garaje para que veáis que lo vamos a hacer de nuevo y cuando lo hagamos la segunda vez vamos a tener dos Oppressors. Como veis, tengo 13 millones, el mismo dinero que antes, y una Oppressor gratis. Vamos a hacerlo de nuevo. Le damos a comprar y al instante desconectamos el internet. Yo lo hago quitando el cable LAN de conexión, ¿vale? Vosotros lo podéis hacer de mil formas, pero nada más comprarlo debéis de desconectar el internet. Ahora aquí en la nube lo conectamos de nuevo, nos enviará al modo historia y volvemos al modo online. Y ahora como vais a ver voy a tener dos Oppressors. Aquí todavía no me había vuelto el internet, pero no pasa nada. Aquí ya tenemos el internet, así que volvemos a GTA Online. Bueno, ahora voy a tener dos Oppressors y 13 millones, el mismo dinero que tenía al empezar este vídeo. ¿Qué os recomiendo yo? Yo no voy a hacer las 10 porque no quiero, pero vosotros deberíais de llenar todo este garaje, que es un garaje que Rockstar GTA V nos regala por el segundo personaje. Lo que debéis de hacer es hacer el mismo truco 10 veces, que ahora tocaría de nuevo comprarla, pero yo no lo voy a hacer. Os voy a enseñar cómo vender las Oppressors. Necesitamos comprar el Club Nocturno, el más barato, que vale un millón, y compramos el Terrorbyte con plaza de garaje con mecánico, ¿vale? Que vale, entre las dos cosas, 2.800.000. Pero obviamente para comprar la Oppressor, para guardarla tenemos que cambiarla de sitio, como yo acabo de hacer, y cambiar el conjunto, ¿vale? Si no la queréis vender ahora, la tenéis que guardar, que es cambiándola de sitio en el garaje y cambiando algún estilo accesorio, ¿vale? Bien, para vender la Oppressor necesitamos el Terrorbyte, así que cuando ya no queramos más, que os recomiendo que llenéis las 10, os compráis el Terrorbyte con el garaje y la vendéis, vendéis las 10. Pero bueno, si no queréis venderlo en un Terrorbyte, lo podéis hacer con el Deluxo, que os dan 3.250.000. Y con la Oppressor os dan 3.800.000, ya como vosotros queráis. Pero este es el truco, es una locura, ¿vale? Aquí tenéis el secreto para ser millonario en GTA V Online ahora mismo. Dicho esto, yo soy Nilo Glitches y nos vemos en el próximo vídeo. Y ya sabéis, si queréis pasar de pobre a millonario 100% seguro en todas las consolas y plataformas, entrad a mi web en la descripción.